hola bienvenidos a otro de nuestros videos y nos presentamos para que no nos conoce yo soy mani y yo soy jessi estamos bien contentos verdad negro que estéis otra vez más con nosotros y en el día de hoy vamos a hacer algo completamente nuevo y diferente vamos a hacer un story time y qué es un story time vamos a recapitular un evento de nosotros de nuestra vida pero habla duro duro para que te escuchen vamos a recapitular un evento de nuestra vida un pasado verdad lo vamos a poner en línea de tiempo así para que nos vayan conociendo en nuestra área un poco más personal así un poco más personas y en el día de hoy el vídeo va a ser sobre cómo nos conocimos como nos conocimos ya un tiempo y hace 20 años y mucha gente se ha sorprendido cuando les contamos personalmente la historia porque es un poco pocosa graciosa pero no vamos entonces pero antes de entrar a ver story time pero qué tienen que hacer suscribirse suscribirse a nuestras redes sociales en facebook twitter instagram y youtube y comparten el vídeo le dan like comenten positivo y nos ayudan a la fuerza a la fuerza para luchar contra el algoritmo si el algoritmo de youtube que son casi imposible de vencer bien difícil ahora sí ahora sí vamos a comenzar esto fue hace muchos 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 años atrás cuenta la historia para el año 1900 1999 1999 yo estaba pasando por una situación un poco difícil en ese momento y mi hermana la que me sigue a mí me invitó para la iglesia donde ella estaba en ese momento visitando y yo le dije pues está bien pues vamos para allá fui para allá me gustó cómo era la iglesia y todo y pues me empecé a congregar en esa iglesia de otra que ya estaba de mi niño pues pasé a la iglesia pasé a la iglesia a congregarme allí para poder sanar una parte de mi vida muy difícil entonces ahí negro en el era músico tocaba, bueno sigue tocando la guitarra pero en ese momento tocaba la guitarra en esa congregación y después llega ella y la opinión que ella, ¿cuál fue tu primera opinión sobre mí? él me caía bien mal yo le caía bien mal, no sé por qué razón, no sé por qué razón, será porque tocaba guitarra no, bien orgulloso él no hablaba con nadie, mire él tocaba la guitarra prácticamente de espalda prácticamente los que lo conocen me van a decir es cierto o de ladito o de espalda nunca así como de frente a la congregación era bien rara la vez bueno eso hay que aclarar este punto y es que yo tocaba la guitarra pero siempre con cierto tipo de bochorno o sea que no me gustaba mucha exposición al público así que no me gustaba hacer eso y tocaba un poquito como la espalda pero nada que ver con el orgulloso sin embargo tengo que dar una opinión de que cuando ella llega obviamente ella con su carita de Miss Universe y toda la cosa pues este, pues usted sabe, llega a la iglesia y dice no, yo no hablo con nadie no conocía a nadie, no hablo con nadie o sea la gente que está arriba, los que están en el medio pues no no, no, yo no conocía a nadie y en ese entonces yo sí era muy, muy tímida para hacer amistades nuevas era muy difícil para decir, estaba pasando por un momento también difícil así que como que no quería conocer gente nueva acababa el culto y el no me saludaba yo era la nueva en la iglesia, se supone que el me recibiera que el me buscara la vuelta y que me diera la bienvenida, pues no se acababa el culto y se montaba en el caso y por eso vamos a hablar en mi defensa, en mi defensa yo casi no saludaba a nadie, agajaba mi hipotete y me iba de la iglesia y quiero aclarar que en ese entonces mi hermana estaba casado con su primo hermano si, pero después que ni aun así me hablaban pero en ellos los que estaban casados yo no le había nada que ver con eso sin embargo, sin embargo tengo que aclarar que pues hubo un motivo que si me obligó a hablar con ella y era que cuando ella llega a la congregación ella tenía su carro y lo estaba vendiendo y a mi me gustaba oh si, estaba vendiendo mi hyundai accent color verde verde color estándar, ese si es un bonito quizás hoy en día si usted mira, no, pero ese caso por favor, el look está ridículo en aquel tiempo los carritos pues se veían muy bien era un carro que le convenía a una persona sola como yo, verdad, estudiante y eso y eso me llamó la atención y fui a hablar con ella si, lo estaba vendiendo porque me iba a mudar para los estados unidos el vio el sign de se vende y así fue como él y yo creo que nos dirigimos la primera palabra fue dirigida en ese momento, cuanto era el precio del carro si, yo le dije cuanto lo vendía, por que lo estaba vendiendo porque él es mecánico y obviamente me hizo un montón de preguntas ahí que si le funcionaba esto, por que ello, si lo otro, si... otra vez en mi defensa no era mecánico en aquel tiempo bueno, tú eres mecánico toda la vida he hecho mecánica toda la vida, pero no era mecánico en aquel tiempo bueno, licenciado, con licencia sin licencia era en aquel tiempo pero hizo sus preguntas claro hizo sus preguntas y no me compró el carro después que me hizo todo el cuestionario no me compró el carro, yo quería aprender a tocar guitarra no sé como llegó la cosa ella se dirige hacia mí entonces me hace la pregunta de que si yo veo clases de guitarra yo, a lo cual le contesto que no pero, obviamente, pues me dijeron que yo estoy aprendiendo a tocar guitarra y esto, y no tengo guitarra y yo pues... te fue conmovido y te tiene la guitarra ya vamos, vamos a darle unas clasecitas para que entonces, pues no diga que yo soy el... el come come como dice por otro como dice en Puerto Rico cuento largo, corto le empecé a dar las clases de guitarra aprendió solamente 3 tonos en mi casa en casa de tu abuela creo que era no, las clases de guitarra eran en casa en tu casa era, ok aprendió 3 tonos que nunca los tocó bien 2, B, nunca los tocó bien y lo otro fue que en las otras clases nunca tuvimos clases de guitarra si no era hablando entre nosotros si, que mami me acuerdo que decía me escucha la guitarra y me dijo a mi estamos hablando yo vengo mucho nervios me doy son nunca los tocó bien pues obviamente ya sabía lo que estaba pasando pues ya no estábamos hablando de guitarra estábamos hablando de otras cosas y ahí fue como nos empezamos a conocer nos empezamos a conocer las clases de guitarra nunca fueron efectivas no aprendí nada aclarando que el maestro era bueno si, si, si yo era buen maestro yo soy buen maestro pero me lastimaba mucho la la comunidad si, me lastimaba mucho y de verdad no no tenía esa agilidad para tocar la guitarra como que dije esto no es mío que él me toca mi guitarra y no tenga serenatas y me canse y ya lo dejamos así por ahí seguimos hablando estuvimos como 6 meses 6 meses 6 meses hablando más o menos hablando en ese tiempo eran los teléfonos de prepago de tarjetas si ahí gastaban las veces una tarjeta de 20 dólares en un día hablando que eso era mucho dinero para gastar un solo día y lo otro era los teléfonos públicos ah el teléfono público que era con pesetas 25 centavos y las veces si y ahí quedaba un poquito más abajo de mi casa bajando una puerta en una gasolinera y ahí me sentaba en el piso en una esquina a hablar con él porque desde entonces en 1999 uno podía hablar con una peseta un montón de horas había existido los teléfonos públicos ya son así calladas pasó de momento si y entonces creo que no tengo la fecha exacta pero lo voy a escribir en algún lado de de la pantalla que creo que fue como en agosto que nos hicimos novios si y duramos una semana negro él me hizo ser novia con una bolsa de chocolate si no me equivoco y una flor una rosa color amarilla con una tarjeta ¿verdad? entonces yo vi la tarjeta y ah que lindo y ah y insinucia que mal creo que por la parte de atras decía y entonces yo creo, con un equipo que tú me dices, pero mira la tarjeta, o algo así. Sí, porque me agajó el beneficio, pero no vio el compromiso. Entonces, pues yo lo vi todas en casa, y yo me quedé como que, ay Dios mío, qué concepto. Pues no, pues yo estaba como que bien nerviosa, y no sabía un montón de cosas pasadas por mi mente, de ahí nos fuimos a la casa de abuela, que era en el próximo pueblo, nos fuimos a la casa de abuela, y ahí él siguió como que, pero me vas a contestar, sí o no, desesperado. Pues, tenía que saberlo, me contestó que sí, me contestó que sí, y él, ¿cuándo fue? ¿El sábado fue? Yo creo que fue un sábado, sí, un sábado, y un viernes, la semana, lo dejé. Sí, entonces ese día me dijo que se retractaba de la decisión. Sí, yo había pasado por una situación difícil anteriormente, una relación difícil, y como que no me sentía preparada en ese momento, y yo sé que, bueno, sabía en ese momento que él era un buen hombre, por los meses, por el tiempo de haberlo conocido, y como que yo decía, si yo no me siento bien preparada para tomar una decisión otra vez, así, entre la otra relación, pues lo más saludable era que nos dejaron de ser novios, y yo se lo expliqué a él, él lo entendió bien caballeroso, bien chulo, me dijo que sí, que estaba bien, que no había problema, que el tiempo que yo necesitara, yo creo que no pasaron ni tres ni cuatro horas, porque el mismo día, yo llegué llorando, no, fue el mismo día, ¿el mismo día fue? Llegué a casa llorando, me sentía bien mal, y mi hermanita pequeña, lo llamó a él desde mi celular propago, y le dijo que yo estaba llorando, que me sentía bien mal, y él bajó, fue a mi casa, fuimos a un restaurante, yo no sé a dónde fuimos, no me acuerdo, ahí no me acuerdo, Kentucky, un restaurante de Puerto Rico, está aquí Pachique, todo el mundo lo conoce aquí también, ¿a dónde es Puerto Rico? Sí, fuimos allí, entonces, Sí, ahora que tú nos mencionas, ¿sí de acuerdo? Sí, no sé, es que han pasado 20 años de eso, han pasado bastante tiempo, ¿saben qué? Él nunca me volvió a pedir ser su novia, de ahí para adelante seguimos hablando, Fíjate, aquí eres un buen punto, es cierto, nunca le volví a pedir que él fuera mi novia, No, pero pues ya nos casamos ya, ¿para qué te lo voy a decir? La próxima pregunta fue, ¿qué? Cuando fuimos a casarnos, Sí, Ah, sí, ya, fue como diferente, tenía el cochecito con la ceitija, Sí, sí, pero ya no cuente eso, Ok, 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 Y esa fue la manera en que nosotros nos conocimos, Pues, la primera vez que nos vimos y nos conocimos, Sí, así fue, o sea, que prácticamente nos odiábamos, Bueno, no nos odiábamos, No nos odiábamos, Pero no nos llevábamos muy bien, No nos caíamos bien, Esa era la mejor palabra, Sí, Esa era la mejor palabra, Así que espero que les guste este corto de Storytime, Es la primera vez que lo estamos haciendo, Para nosotros compartir con ustedes esto, Es un poquito difícil, ¿verdad? Sí, Porque no es algo que hacemos comúnmente, Pero sí, Hay muchas personas que nos han preguntado aquí en texto, ¿Cómo ustedes se conocieron? ¿Cómo llegaron? Y yo dije, Oye Diego, Vamos a hacer un Storytime sobre esto, Para que las personas que nos siguen en las redes sociales, Pues también sepan, Como nosotros nos conocimos, Y lo estamos compartiendo con ustedes, Esperamos de todo corazón, Que les guste, Si desean que les contemos, Otro Storytime, De nuestra vida, Por favor, En los comentarios, Nos los hacen saber, Nos pueden escribir por Instagram, También, Por las fanpages, También nos pueden escribir, En Twitter, Yo no sé, Yo creo que Twitter no tiene, No, No, Yo creo que no, No, No escriben por Instagram, Nos escriben en los comentarios, O nos escriben en las fanpages, Exacto, Y nos dejan saber, Que tipo de Storytime, Quisiera saber exactamente de nosotros, O de cómo llegamos aquí, O de lo que usted decida, Sí, Nos escriben, Y si nosotros queremos ser siguiente, Lo compartimos con ustedes, Ajá, Exacto, Sí, Porque no todo se puede contar, No todo se puede decir, Obviamente, Y les damos las gracias, Y será hasta, Nuestro próximo video, Si el señor así lo permite, Muchos besitos, Y bendiciones, Y negro, ¿Qué tienen que hacer? Les recordamos que tienen que suscribirse, Suscribirse a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Y YouTube, Recuerden darle like, Recuerden oprimir, El de la campanita, Que es el tim 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 tim, Compartir, Ah, El de share, Compartir, Suscribirse, Y comentar positivamente, Y comentar positivamente, Sí, Yeah, Yeah, Gracias, Gracias, Hasta la próxima, Amigos, Hasta la próxima, Bye, Bye, Bye,